¡Suscríbete al canal! Oye, por favor Vale, tres, tres más Ya está ¡Money in the bank! Por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡No te gires! ¡Ay, no! ¡No! Vale tres desde Malabo Así se tira en Guinea La amenaza La nueva Buena menor ¡Oh! ¡Oh! ¡Que ya! ¡Que ya! ¡Ya, bro! ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! ¡Ay! 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 Resolviendo.